Música Alojame entre tu alma Jure pasarme la vida Alojame entre tu alma Jure pasarme la vida Acariciando tu amor Besando tus labios rojos Y hacerte mi consentida Y en el jardín de tu pecho Sembrar una siempre viva Acariciando tu amor Besando tus labios rojos Y hacerte mi consentida Y en el jardín de tu pecho Sembrar una siempre viva Al manantial de tu boca Vago a beber mi cariño Al manantial de tu boca Vago a beber mi cariño Cuando hace viento de amor La luz de tus ojos negros Le alumbraron el camino Y en esa noche sin luna Te entregué mi amor querido Cuando hace viento de amor La luz de tus ojos negros Le alumbraron el camino Y en esa noche sin luna Te entregué mi amor querido Tú tienes que comprender Mujer Que soy tu amor consentido Tú tienes que comprender Que soy tu amor consentido Porque hoy te estoy queriendo A ti solita en el mundo Como jamás he querido Y ya siento ser tu dueño Aunque lejos no te olvido Me juraste que me amabas Que eso a mi no se me olvida Si el cariño es verdadero Y se quiere con ternura Otro amor no lo marchita Se oye el latir se los besos Cuando el corazón palpita Si el cariño es verdadero Y se quiere con ternura Otro amor no lo marchita Se oye el latir se los besos Cuando el corazón palpita